A la nanita, na-na-nanita, na-na-nanita ella Mi niño tiene sueño, bendito sea, bendito sea A la nanita, na-na-nanita, na-na-nanita ella Mi niño tiene sueño, bendito sea, bendito sea Fuentecita que corre, clara y sonora Ruiseñor que en la sepa, cantando llora Calla mientras la cuna se balancea A la nanita, na-na-nanita ella A la nanita, na-na-nanita, na-nanita ella Mi niño tiene sueño, bendito sea, bendito sea Fuentecita que corre, clara y sonora Ruiseñor que en la selva, cantando llora Calla mientras la cuna se balancea A la nanita, na-na-nanita, na-na-nanita ella Calla mientras la cuna se balancea A la nanita, na-na-nanita, na-nanita ella Mi niño tiene sueño, bendito sea, bendito sea